Vení para acá que no vamos a morir de risa porque Alejandro Gardinetti se va a presentar con Catarata de Chistes el jueves 26 de septiembre a las 21.30 en el Teatro Premier. Podés sacar tus entradas por Platea.net o en Boletería del Teatro. Y nosotros tendremos aquí un pequeño adelanto. Vamos a disfrutar del humor con el rey de chistes. ¡Corto! ¡Alejandro Gardinetti! ¡Vamos, maestro! ¿Cómo le va? Tengo ganas de reírme un rato, de sacarme las preocupaciones. Pero, ¿cómo le va? ¡Ay, Dios mío! Gracias por la invitación y gracias por el afecto. Un placer enorme. Un placer enorme. Bueno, uno cortito. Sí, uno cortito. Vino estudiado. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán. Primero tiras ceniza, después lava. Es verdad. ¿Qué le dijo una impresora a la otra? Es algo que está en el piso tuya o su impresión mía. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. ¿Qué le dijo la esposa al mimo? Tenemos que hablar. ¿Cuál es la diferencia entre duro y oscuro? Que oscuro está toda la noche. Unos tontos. ¿Llevan hasta Pilatos diciendo que se está lavando las manos? ¿Quién es? ¿Quién es? El amor de tu vida. Es mentirosa. La cerveza no habla. ¡Ay, no! Doctor, doctor, nadie me escucha. Nadie me comprende. Que pase al que sigue. Si comes dinamita no pasa nada. ¿En serio? ¿Así es creer o reventar? Che, qué aburrido lo programa la tele. Ponete el anteo que está mirando el microondas. ¡No! Doctor, tengo un dolor agudo. No se preocupen. Si es agudo, no es grave. ¿Es bueno tu oculista? Así le tengo una confianza ciega. Son así cortitos como... Ya, rapidito. Estoy haciendo un curso de catador de vino. ¿En serio? Sí, ¿cómo va? Y estoy probando. ¿Alguna vez viajaste sin GPS? Y dice, no, no sabrás que te perdés. Che, a Teo, comemos un asado. Y dice, no, no creo. Esta también es con pregunta. A ver, a ver. ¿Qué azúcar usa el hombre invisible? Azúcar impalpable. Muy bueno. ¿Dónde va la vaca de vacaciones? ¿A dónde va la vaca de vacaciones? Va a Cancún. Este boludo presunto. ¿Cuál es la calle que no ve ni más ni menos? ¿Cuál es? Juan B. Justo. Hola, está bien. Nene, ¿en tu casa regresan antes de comer? Dice, no, mi mamá cocina bien. Esta es una reflexión. A ver. El que se olvida el celular, vuelve sin que lo llamen. ¡Ay, claro! ¿Qué le dijo el 1 al 10? El 1 al 10, ¿qué le dijo? Para ser como yo, tenés que ser sincero. ¡Excelente! Excelente, me lo voy a anotar. Claro, ¿qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? Estás ladrando. ¡De bueno! ¡De bueno! Para la chica, ¿cómo lo ves loco un hombre en la cama? ¿Cómo? Le escondes otro remoto. ¡Vas, chicos! ¡Vas, chicos! ¡Ale, Arte! Son muy buenos. Te estás perdiendo que te disfrutemos más. Bueno, muchas gracias. O sea, bajá. Porque uno mejor que otro. Es como un mundial del chico. Claro, pensamos que tenía el último para el último minuto. No, mete todo. No, no, siga, siga, siga. Dice, claro, cortito como beso de marido. Dice, ¿qué desodorante usás? De bolilla. ¿Y qué pasa? ¿No saliste sorteado? Valga, llego al almacén. Dice, mano a la caniza. Dice, cuidado que pica. No importa, la llevo de lilito. Dice, querido, este matrimonio le falta magia. El tipo desapareció viernes, sábado y domingo. Qué rápido pasa la hora, dijo un loco. Estaba mirando el surtidor. Está en el campo. Dice, paisano, usted nuevo en el pago. Dice, no, voy por la cuota 28. Vamos a hablar de China. Viste que China tiene... Ah, bueno, atención. Un mil cuatrocientos veinticinco millones de habitantes. Y muere un chino. Y al velorio van dos millones de chinos. Y un chino y ese otro, este no lo quería nadie. Claro, porque son tantos. Ay, no. No, pobre. ¿Te gustó, Vito? Me gustó, me gustó. Aparte, con economía. Cosa de actualidad. El toro estaba enamorado de la vaca. Quería hacerle el amor. Dice, ¿cómo hago? Y la invitó al cine. Y cuando llegan al cine, dicen, te invité al cine, pero tengo plata. ¿Y ahora qué hacemos? Hagamos una vaquita. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gustó. Dicen, Susana, ¿cuántos años me das? Por lo feo que yo, te doy perpetua. ¡Ah! ¿Cuál es el animal más antiguo? ¿Cuál es? Las cebras, están blanco y negro. Bueno. Abuelo, dice, todo es mejor que ayer. Dice, sí, practiqué toda la noche. Estaba jugando al fútbol todos los personajes de la Biblia. Dijo Jesús, que entre David y Goliat. Y entró David y goleó. Excelente. Excelente. El fútbol, el fútbol. El doctor, doctor, mi mujer, me iba a hacer amor todo el día. ¿Qué le doy? Dele mi teléfono. ¡Ah! Último momento. Sí. ¡Ah, bueno, bueno! Tenemos el último momento. Atención. Tocó un astronauta en el espacio. ¡No! Está herido, pero sin gravedad. Excelente. Es fino. Es fino, excelente. Concurso mundial de zapatos. Estamos allá, Champions League, ¿eh? ¿Qué sé yo? Estamos arriba, arriba. No para. Concurso mundial de zapatos. Ganaron los suecos. ¡Ah! Murió el presidente de la Comisión de Físico-Culturismo. Asume el bíceps. ¡Ah! ¡Ah! Robaron en una cerrajería. Identificaron al ladrón. Tenía barba candado. ¡No! Concurso mundial de gastronomía. Ah, bueno. Las ciudades festejaron en Milan con milanesas. En Hamburgo con hamburguesas. Claro. Y en Bérgamo no se festejaron. ¡Ah! 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 ¿Con qué iban a celebrar? ¿Pues eso? No, ahí es peligro. Sí. Dice, mozo, la sopa tiene un audífono. Y me dice, ¿qué? ¿Mozos reciben tarjetas? Sí, bueno, para fin de año le mando una. Bueno, voy a hacer una denuncia. Bueno, bueno, bueno. Atención, atención. En el momento de denuncia me das todo risa. Mi vecino me robó un boomerang. Pero no te preocupes, todo vuelve. ¡Ay, bueno! Excelente. Y me separé. Mi mujer sacó lo mejor de mí. Sacó el auto, la casa, la quinta, todo. ¡Chao! Terminé, Héctor. Dice, ¿te revisó el oculista? Sí, hasta la vista, baby. Dice, hija, ¿cómo te enamoraste del taxista? Y me dejé llevar. ¡Ay, qué emoción! Fue un señor, pero era un pintor. Sí. Dice, quiero que me haga un cuadro de Adán y Eva. Dice, ¿antes o después del pecado? No, mientras lo están haciendo. ¡Ah, claro! ¿Tiene uno de clima? Claro, claro. ¿De clima, sí? Uno de clima, uno cortito de clima. Sí, sí, fui a una reunión de estas señoras que hablan del clima. Sí, sí. Meteorólogas. No, había mal clima. ¡No! ¡No! Meteorólogos. Y otra denuncia, sí. ¡No! ¿En serio? A mí me dicen que la puerta de mi casa se rompió sola, pero a mí no me cierra. Es excelente, chico. ¿A ver qué hice, no? No estáis de pensar, inventamos tan rápido. Di un examen de personal trainer. Me saqué un, dos. Un, dos. Uno más, uno más de telera. Uno más, uno más, uno más. Uno más y quiero decirle dónde va a estar. ¿Sabés por qué la yerba es cara? ¿Por qué? Porque el paquete está lleno de palos verdes. ¡Ey, excelente! Alejandro Gardietti se presenta en Catarata de Chiste, como podrán ver. No puede parar, pollo. No, jueves 26 de septiembre. ¿Qué es este jueves? No, 26 de septiembre. ¿Y qué estamos? Septiembre, estamos a punto. Jueves 26 de septiembre. ¿Vas a que hay que vender, Vicente? Claro, pollo. Yo pensé que era este jueves. Jueves 26 de septiembre, las 21.30 en el Teatro Premier. Las entradas en Platea Net o Boletería. ¿Cómo es tu Instagram? Alejandro Gardietti Oficial. Bien, perfecto. Y mi TikTok, Alejandro Gardietti. También, doblete. Sí, sí. Doblete. ¿Y tenés más chistes? Ese que dice, eh, loco, tenés Instagram. ¿Y así por qué? Porque te voy a robar. Me gusta vivir. Caí, público. Caí, era muy explícito. Por eso te digo, o sea, estamos lento nosotros, ya caemos y ya caemos. No, 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 está bien, manejate. ¿Qué se parece un cocinero a un nadador? A ver, ¿un cocinero a un nadador? Que los dos tienen los huevos pasados por agua. Nene, lo pongo más bombones que vas a reventar. Bueno, dame otro y correte. Tengo un chiste de esculturas griegas. Ah, bueno, atención. Pero no tiene ni pie ni cabeza. Los cortitos. Dice, Romina, tu marido se acuesta contra las mujeres del barrio. Ya hay que papelón con lo mal que lo hace. Dice, hijo, hoy es el mejor día de tu vida. Papá, yo me caso mañana. Por eso, hoy es el mejor día de tu vida. No. Amigo mío, quiero mandar saludos a los amigos. Ah, sí, sí, sí. A uno le dicen caballito de mar, se quiere un potro y es un pescado. Otro es pijotero. Le dicen, hijo único. Le dice, no tengo hermano. ¡No tengo hermano! Otra prima mía que es chuma, le dicen, bisagra. Si no está la puerta, está la ventana. Y ahí otro le dice, camión, jablo, porque está rayado por los cuernos. Dice, ¿estás enamorado de la manicura? Sí, estoy hasta las manos. Muy bueno. Si a Dani y Eva no iban al colegio. Porque tenían vergüenza. La madre le decía, saquen una hoja. ¡Ay, no! Evolucionado. Dice, querido, sos un obsesivo de las notas musicales. ¿Me querés? El tipo dice, sí, mi sol. ¡Ay, no! No, pero dio ternura. Es que es tierno. Como dice borrachito, llega a las 3 de la mañana, dice, vieja, voy a Marte. Le dice, si querés andá a la luna, pero a mí déjame dormir. ¡No! ¡Voy a Marte! Bueno, voy a Marte. Para que me conocen un poco. Para, para, para. Yo cuando era chico era re pobre. Sí, lo sabés. Mi hermana jugaba las muñecas y hacían así. ¡Ay, qué bajón! Pero no tenía muñecas. Sí, sí, sí. Tan pobre que mi vieja me vestía de marinero, me vestía de náufrago. ¡Ay! Sí. Querías acertar a la lotería. Sí. Pero tenía un banco. Entonces fui a ver a una adivina. Digo, quiero acertar a la lotería. La adivina. Yo te voy a guiar. Pensá un número. Agarré, pensé un número. ¿Qué número? Y ahora qué hago. Me tragué el papel. Me tragué el papel. Ahora qué hago. Me sacaste tranquilo. Mañana sale. ¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Éramos re pobres. ¿En serio? Sí, comíamos pan de ayer, pan de ayer, pan de ayer, pan de ayer, pan de ayer. Un día me calenté, lo encaré a mi viejo. ¿Cuándo me comés pan de hoy? ¿Mañana? Sí, seré. Me dio una respuesta. Me dio una respuesta. Mi abuela, voy a hablar de mi abuela. Mi abuela perdió un ojo por catarata. ¿En serio? Sí, el otro perdió por vaniloche. Venía por una vereda. Se le escapa de un cuestito la abuela. Se nació, se nació, se nació. Claro. Y para disimular, grito al lunes. Camina 20 metros más. Martes. 80 metros más. Miércoles. 100 metros más. Jueves. 200 metros más. Viernes. Se da vuelta y había un tipo atrás. Hace mucho, está atrás mío. Desde el lunes, vieja. Bueno, todo el mundo. Hay chistes de todo, viste. Yo tengo unos amigos con el chiste de la guerra naval. ¿En serio? Sí, le gustó A4. Hundido. Saludos a la generala, serán dados. Así que, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Querés que te ayude? Estás muy fiaco. No, chabón. Repagino. Viste que va tan rápido, chabón, que a veces te reía. Está arriba de acá, loco. Eres la metralleta de los chistes. Es una cosa de loco, chabón. No para, no para. No para, no para. No, gracias a ustedes que me... ¿Cuántos chistes contaste desde que empecé el programa? Un montón. ¿Montón? No para. No, no, no. Y arriba de... ¿Cuántos chistes sabés? ¿Cuántos chistes sabés? Y tal vez 10.000 o... ¿10.000 chistes? Sí, sí, sí. Se puede creer. Bueno, pero hace muchos años de trabajo, por suerte de memoria. ¿Y vos te dan cuenta cuando te chorean? Sí, pero no hay problema. Ah, no, para saber, para saber. Sí, pero no hay problema. Somos todos colegas. ¿Cómo era que te estoy choreando? Te arrobo. Te arrobo el Instagram. Te arrobo. ¿Te arrobo. ¿Te arrobo? ¿Te arrobo. ¿Te arrobo? ¿Te arrobo? ¿Te arrobo? ¿Te arrobo? Ahora más grande es Vivo en Ramos. Vivo en Ramos. ¿Por qué Tarzán no usa cuchillos? ¿Por qué? Porque tiene achita. ¡Ay, qué bueno! Vamos a hablar de las frutas. Estoy inteligente. ¿Cuál es la fruta proveedora de la panadería? ¿Cuál es la fruta proveedora? La cereza. La mandarina. ¿Por qué? Mandarina. ¡Ay, mandarina! ¿Entendiste por qué? Dice, claro. ¡Qué bueno! La fruta que no acepta Coimas. ¿Cuál es? El plátano. ¡Plátano! ¡Qué bien! La fruta cabezona. ¿Cuál es? El melón. Excelente. ¿La fruta que se ríe? ¿Cuál es? La naranja. Y hablando que hablabas de la cereza. La cereza se miró en el espejo. Dijo, cereza. ¡Muy buena! ¡Ay, muy bueno! ¡Muy buena! ¡No lo aplaudimos todavía! ¡Muy buena! Chiste, humor, alegría, felicidad. ¡Azaca! Hoy aplaudimos todo. La verdad que a veces me tratan párbaros y me encanta venir. Alejandro Gardinetti. Vamos a contar algunos más. ¿Le quedan qué? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos tenemos? Sí, cómo no. Pero vos sos teatro de premier, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, los esperan en el premier, 26 de septiembre, a las 21.30. Sí, 21.30. Entra el Patanero o en Instagram, vaya a su Instagram. Y ahí está toda la data. Sí, ahí está toda la data. Claro, porque hay otros shows. Sí, también. Y ahí tenés todo. Ahí tenés todo, Alejandro Gardiretti. No me diga que tenía más. Sí, un último momento. ¡Atención, atención, atención! ¿Qué pasó? El camión de la basura chocó con la casa de una partera. El camión rompió bolsa. Una mujer que mantuvo un noviazgo por correspondencia con un alemán, este sábado se casa. Con el cartero. Obvio. ¿Cómo no? ¿Cómo? No, 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 no. Uy, 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 Uy. Uy, 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 Uy. Uy, 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 Uy. No cayó, no cayó. ¿Sabés chistes, Uy? Uy, 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 Uy. Ojo con los carteros. Contáles TC2000, contámoslo que sepamos todos. No, no tengo, no tengo. No sabés cuál es. Pero usted es el especialista. Claro, no, pero quizá hablar de la infidelidad. ¡Oh! ¿Qué le decís? De los carteros, de los carteros. Llega al tipo de la casa, la encuentra a la mujer en la cama, desnuda, transpirando, agitada, con un tipo. ¿Y si este tipo? ¿Y si te acuerdas cuando fuimos al shopping a comprar los preservativos musicales? Bueno, está ahí el de jockey. ¡No! Está muy bien, está muy bien. Bueno, otra noticia de último momento. ¡Sí, atención! Último momento. Encontraron el gen de la timidez. Estaba escondido atrás de otro gen. Apareció un Viagra religioso. Viagra religioso. Es para que hacen el amor cada muerte de obispo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Un señor puso una escuela de estafadores. Los alumnos se fueron sin pagar. Claro, porque se recibieron a regresar. Esta es de economía, mirá. El consumo de aspirinas se incrementó este año un 3% per cápita. Ah, bueno, data. Y el de supositorio un 2% per cúlito. Me gustaba que hay un amigo que le gusta la música y las matemáticas. La música y las matemáticas. Escucha sumo y divididos. Excelente. Conocí a la guardaespaldas de Superman. ¿Qué tal? Una capa. Doctor, ¿puedo comer de todo? Sí, pero no lo trague. Y si... Hola. Estoy viendo la Vir, que Vir se ríe. Me gusta Vir. La vamos a invitar por la primera fila. Sí, la Vir es fundamental. Fundamental, fundamental. Dice, hola, ¿habló con la bolsa de comercio? No, habla con los comercios de ocho bolsa. No, no. Baja línea, baja línea. No, está bien, no, bien. Venía el viejito con el cierre bajo. Dice, abuelo, tiene la farmacia abierta, no se preocupe, el medicamento está vencido. ¡Ay! ¡Por abuelo, chico! Dice al borrachito, o sea, a mí el alcohol me embellece. ¿Cómo te va a embellecer el alcohol? Sí, cuando llego borracho a mi casa, mi mujer me dice, se vea muy lindo, muy bonito, ¿eh? Vos sabés que... Se chupa todos los días. Vos sabés que yo me enamoré de una milanesa. Esta cosa rara, ¿no? El pollo también, se casó con milanesa. Sí, sí, enamorado. Bueno, yo me enamoré de una milanesa. La invitás a salir, me dijo que no, porque sale con fritas. ¡Ah! ¡Enchelente! No, soy tan feo que me dicen arroz. Nadie me come cuando no hay otra cosa. ¡Ay, no! ¡No, no digas eso! ¡Chula, chula! ¡Chula, chula! Sí, vos sabés que es tan feo que el día que me muera me van a dar una calecita para verme a la pasada. ¡No! ¡Ay, no! Manolo, ¿por qué vos sos psicólogo en el sillón? Para que vea cómo me siento. No, en realidad en el amor estoy solo, ¿vos sabés? ¡No, solo! No, pará, atención. No, pará, pará. Si estás solo, les digo algo, esto es bueno. Pasa, pasa. Te permite acostarte con quien quiera. ¡Eh! Anoche me acosté con frío y con hambre. ¡Ah! ¡No, por favor! No recomendaba. Dice, mi marido, saltá por la ventana. Dice, estamos en el piso 13, ¿eh? No me vayas a ser supersticioso. ¡No! Te quedan 20 segundos. Dice, ¿hablo con el 756563? Dice así, ¿está el tenista? ¡Sí! ¡Ah! O sea, que fui al gimnasio. Yo soy flaquito, no tengo lomos. Sí, sí. Fui al gimnasio y volví muerto. Y eso que fui a preguntar el precio. ¡No! Pará, uno más, el último. Bueno, una reflexión. Sí. Todo en la vida es pasajero. Menos el conductor. ¡Fuerte aplauso para la roca! Gracias a ustedes. Vayan a su lista, Alejandro Gardinetti. Va a estar en el premiere el 26 de septiembre. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. ¡Chinito, nos vemos mañana!